Yo, 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 aquí no hay kaki, puedo escuchando Radio Explorer Mi que da fiel, fiel a mi mujer, mi no que vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no hay kaki, puedo escuchando Radio Explorer Mi que da fiel, fiel a mi mujer, mi no que vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no hay kaki, puedo escuchando Radio Explorer Mi que da fiel, fiel a mi mujer, mi no que vuelve, vuelve, falla con él Yo, 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 aquí no hay kaki, puedo escuchando Radio Explorer Mi que da fiel, fiel a mi mujer, mi no que vuelve, vuelve, falla con él Mi que da fiel, fiel a mi mujer, mi no que vuelve, falla con él